activo claro que está rompiendo en materia de que no deja de primer plano no quita ya la niña y continuamos con más información y está el caso de la hija de abinader en la marcha por las tres causales sucedió que la hija del presidente de la república luisa binader adriana margarita binader arbaje acudió ayer domingo a la marcha que realizó el movimiento para que el aborto sea permitido en tres excepciones llamadas las causales la propia joven dio a conocer su participación en la actividad realizada hasta el palacio nacional a través de una publicación de twitter y que fue compartida por sus dos hermanas esther y graciela la marcha por la vida y dignidad de las niñas y mujeres se realizó en la mañana de este domingo partió desde la avenida méxico con máximo gómez y llegó hacia el palacio nacional no es la primera vez que las hijas del jefe del estado y su esposa raquel se han manifestado sobre cuestiones sociales graciela el pasado mes de enero tornó fuertemente contra la cultura del acoso hacia las mujeres señores miren la familia del presidente participando así es las tres damas verdad hijas del presidente de la república y de raquel sobre todo adriana margarita estuvieron en esta marcha a favor de las tres causales que es una de las exigencias que están impidiendo un grupo de movimientos dominicanos en cuanto a lo que es el aborto la interrupción del embarazo en distintas circunstancias y de verdad esto junto con la marcha eso fue lo que sorprendió muchísimo a la gente en las redes sociales porque no se esperaban o sea no se esperaban ver a la hija del presidente de la república que no es cualquier cosa en una marcha de gente verdad ciudadanos hombres mujeres principalmente mujeres en ese tipo de manifestaciones lo que a mí me llama la atención es que muchos de los que los críticos a lo que sea que sea social marcha verde esto de las tres causales verdad el 4% siempre dicen bueno es que esas son gente que no tienen oficio que no saben que hacer que deberían ir a su casa y etcétera 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 pero como ven a la hija del presidente entonces dice a no ella ella es una ciudadana que tiene su derecho a participar y a protestar no tiene derecho ahora lo que ya no sirve en este país un grupo de gente cobrando todo el estado de que si no pueden trabajar el punto que ella puede participar en la marcha el problema es que la que a ella no le dicen lo que le dicen a mí o lo que le dirían a gasores y participar en una marcha pues su estatus que es la hija del presidente no cualquier es una ciudadana normal normal no no creo 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 que tú seas un rullido tú no tienes que ir para hacer un rullido no mira a ella yo digo mire lo que yo le quiero decir a ustedes jóvenes es el punto es el punto mire es el punto que yo quiero decir marcha verde está para criticar a los gobiernos si va un pobre si va un pobre si va un pobre si marcha verde está cobrando en el estado su principal cabecilla ya no tienen esa fuerza que tenían contra el PLD pero escúchame escúchame hablar duro no significa nada no 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 es que cada ciudadano tiene derecho a trabajar en el gobierno en el gobierno si pero no me vengas quejarme del gobierno no 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 me hable de eso cualquier huelguita sea de quien sea sea huelguita porque tú estás hablando de huelga no 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 de manifestaciones tú quieres hablar de el FAIPO y qué pasa con la gente del FAIPO no porque estamos hablando de políticos tú vienes no tú me estás diciendo a mí que lo de la marcha verde que están trabajando en el gobierno y qué pasa con eso está prohibido el que sea manifestante permiso vialona el que sea manifestante no quiere decir que tú no va a trabajar y cómo se va a mantener el PLD nombró a como a cinco muchachos del movimiento Torjato a mí no me importa o sea si son si son gente que se manifiestan hoy después está en gobierno nosotros nos quejamos de que en el gobierno o al gobierno no va gente buena no va gente con ideas no va gente ¿verdad? que aporta ellos tienen nueve meses cobrando y que me digan la primera idea y el primer aporte que han hecho lo han hecho lo han hecho lo han hecho no porque ellos no saben que tú existes ellos no saben que tú existes si ellos le llegan el mensaje eso lo dicen ellos cobran con los impuestos que yo pago y ellos tienen derecho a trabajar y a cobrar también igual que tú pero que ¿qué hago? igual que tú siempre y cuando lo hagan honradamente esto es un gobierno que no tiene botella ¿cómo que no? que no tiene botella trágame una aquí la vamos a hacer ahí una vez comienzo 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 no me hagas no 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 te hagas tú eres dueño de tus actos tienes cédula también acto individual yo te estoy solicitando una botella aquí de una vez para que tú me digas ¿eh? una botella no mencioname una me hagas hablar y llamamos aquí de una vez desde el ayuntamiento soy amigo personal el presidente cuidado yo también yo también yo también ve acá saludos amable está hablando con nosotros saludos saludos jóvenes todo bien saludos primero amable que usted es una persona muy púlcara usted tiene que saludar primero ¿qué yo dije? saludos no pero no le escuché está más esperado aquí se escucha más la voz de soportes que la tuve no porque suvecana lo que seombra dígame amable no ya ya yo sé que usted tenía honguito en la cabeza yo entiendo tranquilo oye mire eso democracia ella tiene todo o sea la ley a ella no importa que ella sea hija de presidente la ley le faculta a ella poder estar en cualquier tipo de marcha eso es democracia ¿te entiendes? una cosa es lo que envía el presidente y una cosa es lo que la ley faculta pero la ley la cambian los senadores los diputados todo el mundo sabe aquí que si el presidente tiene la mayoría de senadores y diputados se hace lo que el presidente diga esto es un país presidencialista lo que diga el presidente es lo que va a veces a veces no siempre no siempre no siempre porque nadie está por encima de la ley y dame decirte ay Dios mío no es porque y más en ese gobierno que justicia independiente exactamente mentira otra mentira que le ha vendido el pueblo como mentira claro a qué partido a qué partido pertenece la procuradora hay de hay del PRM no señor hay del PRM esa mujer tiene ejerciendo derecho yo quiero que tú me digas a mí a dónde está el caso trae una lita de 5 botellas mañana trae una lita de 5 botellas mañana yo quiero que tú me digas a mí dónde está Kimberly y tu amiga que tú vas a renunciar por auto-corrupción en la juventud dónde está sometida dónde está pero ha sido investigada mi amiga Kimberly está siendo investigada el de sur también salió por corrupción dónde está están siendo investigados un proceso nueve meses y un muchacho que va a parir 20 años tiene que especificar que Kimberly porque aquí me dijo Rafaelito que es Kimberly el Power Ranger oye yo si hago ya para pasar a Camila no se hace la justicia cuando dé el PRM 16 años en el que el PLD en la justicia no hizo nada pero él no estaba así con el PLD porque él no atacaba el PLD no es verdad no es verdad que la justicia si yo me voy de un cargo no es verdad que la justicia el otro día me va a investigar es que ellos no se fueron ellos lo cancelaron Jorge 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 hay que respetar hay que respetar los procesos Jorge oigan eso muchacho Néstor pregúntale a Jorge que me oye bien una sola preguntita mencióname un ex jefe o un ex general que haya caído preso en el gobierno pasado nadie respóndeme son todos ladrones los del PLD en el PRM han cayó generales y coroneles y todo el mundo pastora que nunca se me ha visto en este país una pastora con siete drinks bendecida bendecida con millones mire no venga por favor por favor no me vengan a tapar un error de este gobierno con lo que dice el otro pero cuál es seis años creando millonarios este gobierno tiene fallas que fuera el PLD el PLD nuevo rico Rínez Germán dijo en el periódico lectín diario valga la publicidad búsquelo para que usted vea que hay cuatrocientos casos de corrupción del gobierno pasado y doscientos de este y donde están los doscientos sometidos de este dúqueme uno nada más siendo investigado pero mi hermanito pero a ti te van a jalar hoy te meten preso mañana claro que sí claro que sí tú no tienes abogado el hermano presidente el PLD tiene una defensa aquí y esto nunca se hubiese visto en el país una justicia tan independiente como lo que tenemos hoy en día nunca se hubiese visto los gobiernos de Leone ninguno se han tocado nunca se hubiese visto por eso que están picados porque nunca se hubiese visto independiente además atacan el PLD y Leone y su grupo porque Leone pero que eso le tocaba a Danilo de donde que viene Danilo nunca lo atacó Danilo tenía Danilo tenía no me puedo olvidar porque fue el que entró pero ellos tienen que buscar el grupo de Leone con el PLD no se puede vamos a otro tema señores cállate llamada hello buena aquí por defender a ustedes ya tienen hello buena hello hello Danilo Danilo no metió presión a nadie y que fue porque no era la misma con Ponte buenas hello loco este loco que está ahí este lunes la peladita mala bien flaco suba eso o quita la llamada no se oye bien por favor no se entiende Dios mío todo llama no lo que no puede llamar en condido llame con minutos y nosotros le abrimos el teléfono no me agregar antes de pasar al siguiente tema porque nos pasamos para la marcha la verdad pero estamos hablando de las tres causales ella fue muy criticada esa hija de Abinader yo estaba viendo en Twitter porque Raquel Alvaje es muy devolta y Luis Abinader también son católicos entonces la iglesia católica como yo lo soy no apoya eso de las tres causales que tienen que ver las tres causales con lo siguiente que el aborto se realice se ha interrumpido el embarazo cuando el bebé corra peligro cuando sea provocación ya sea de una violación o incesto que pasa que la han criticado no porque que tú eres hija del presidente y soy muy católico y todo eso que hace el otro cada quien tiene su punto de vista y opiniones porque no eres tú en el caso de ella dirá ya bueno no eres tú que vas a mantener al niño no eres tú que pasaste por ese tipo de situación pero en mi caso que soy católica yo diré lo siguiente que es mi opinión por ejemplo se sabe de que esa mujer que pasó por ella no pidió ser violada no pidió realizar ese acto de incesto y tampoco que su bebé pierda la vida pero nadie tiene derecho a quitar la vida al otro uno el bebé no tiene la culpa de lo que haya pasado y yo voy de la mano con ello entonces cada quien da cuenta de lo que hace y no hay por qué criticar esa toma de decisión que ella tuvo de participar durante esas tres causales la gente tiene que ponerse también en su puesto ni la persona apoyando eso atacar a los católicos ni los católicos a ella pero cada quien tiene su toma de decisión es así eso es un tema muy delicado que hay que tener en cuenta cuando está metida la iglesia el presidente con sus asesores debe manejar eso a la mejor o sea la mejor medida posible porque es un tema delicado en cuanto a la iglesia también la mayoría de los diputados de los senadores son de creyentes católicos cambiar la ideología a esa gente es difícil bueno mira que mucha gente y esto yo lo digo con toda responsabilidad mucha gente mucha gente que apoya o que está en contra de las tres causales son personas que si les pasa algo a algún familiar de ellos de los millonarios de esos diputados también y senadores algunos de ellos ellos no dudan en enviarlo en enviar a una hija o a una prima a Miami y a Florida ellos no dudan entonces por eso es que ellos se enojan o sea ese sector se enoja contra el otro porque tú estás en contra de algo que tú vas a hacer pero a lo escondido como se hacen muchas cosas en este país claro eso es así pero yo creo que la hija de la vida no tienen cuarto ellos también para mandar a Miami y le pasa a alguno de ellos claro muchas personas muchas personas el problema es que no es no es que los hijos o hijas de los poderosos de aquí lo hagan el problema es que existe acceso a todos esa es la cuestión una pregunta yo le voy a hacer a usted ahora producción y por qué esa mujer no tiene su hijo normal y lo da en adopción el mismo día que nazca si no lo quiere por el motivo que fue si comenzamos a responder preguntas nos vamos yo creo que hasta las 7 de la noche cuando venga hay una pastillita 150 que venden tres días después que fue lo que tú entendiste muchacha ella entendió oye no no yo pienso que no le puede quitar el derecho a la vida a nadie no es imposible algo personal mío tú entiendes